Capturan a pandillero que poseía altar satánico dentro del cerco de Soyapango. El pandillero conocido como el Brujo cuenta con tatuajes alusivos a la brujería y a la estructura criminal a la que pertenece la MS-13. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Este miércoles elementos de la Fuerza Armada que forman parte del cerco militar instalado en el municipio de Soyapango, desde el pasado 3 de diciembre capturaron a un pandillero que contaba con un altar de brujería en su casa. El terrorista fue detenido en la urbanización Las Margaritas de Soyapango como parte del operativo ejecutado por 8.500 elementos de la Fuerza Armada que forma parte de la Fase 5 del Plan Control Territorial denominada Extracción. El pandillero fue identificado con el alias El Brujo, quien posee tatuajes alusivos a la brujería y la estructura criminal a la que pertenece. En el marco del cerco de Soyapango también se informó sobre la captura de un pandillero de nacionalidad guatemalteca que forma parte de la misma estructura criminal, la MS-13, y de un terrorista de la pandilla 18 ubicado en la colonia Las Flores. Ambos han sido entregados a la Policía Nacional Civil, los cuales cuentan con 1.500 agentes desplegados en el municipio. El ministro de la Defensa ha entregado más de 3.000 equipos de protección a la Fuerza Armada. El lote consistió en 1.300 cascos antibalas y 2.000 láminas de protección corporal y 184 cámaras. Todo el equipo está evaluado en más de un millón de dólares. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, entregó en la mañana equipo de protección de los efectivos de la Fuerza Armada que participan en labores de seguridad junto a la Policía Nacional Civil en el marco de la fase 5 del Plan Control Territorial. Los insumos entregados por el jefe castrense, consiste en 1.300 cascos balísticos nivel 3, 2.000 placas balísticas nivel 4 y 184 cámaras tácticas, todo evaluado en más de un millón de dólares, que servirán para el personal que integran unidades militares como el Comando de las Fuerzas Especiales, la Fuerza de Tarea Naval Tridente y el Comando de Apoyo de Transmisiones. La estrategia comprende además el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad, más equipo de protección para quienes trabajan en el Cerco Soyapango. Fue entregado por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Para proteger la integridad de quienes defienden a la población honrada en la fase 5 del Plan Control Territorial y en específico en el Cerco Soyapango, el gobierno entregó 1.300 cascos balísticos, 2.000 placas balísticas y 184 cámaras tácticas. En la actualidad, las fuerzas de seguridad sí están equipadas, no como en periodos anteriores, que los grupos delincuenciales tenían mejor armamento. Irresponsablemente se mandaban a cumplir misiones sin la protección de vida y los soldados tenían que incluso, para poder llevar su munición, ellos tenían que comprar chalecos que lo hacían, que lo hacen en cualquier lugar, que no tienen nada de protección, solamente les permitía guardar ahí. Estos cascos balísticos ya han salvado la vida de los elementos de seguridad en ataques por parte de pandilleros. Donde en una agresión ilegítima que hubo en Cabañas, un sargento del Comando de Fuerzas Especiales recibió un impacto de munición 7.62 y la munición perforó el casco pero ya no le generó el daño que le hubiera generado, lo hubiera matado si no hubieran dado protegido. Todas las semanas, las autoridades hacen entrega de nuevo equipo y armamento. Esto se une a la adquisición de drones, vehículos especializados y aviones. En cada una de las operaciones que nuestros soldados realizan, siempre el nivel de riesgo es alto. Tenemos que estar preparados para cualquier actuación, cualquier reacción de las pandillas. En esta ocasión, la inversión asciende a 1.1 millones de dólares y forma parte de la modernización y dignificación a la institución castrense. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. La implementación de la estrategia de seguridad permite registrar escenas antes impensables, por ejemplo, la de un partido de fútbol a altas horas de la noche, reflejo de la seguridad que ahora se vive en Soyapango, gracias a las medidas ordenadas por el presidente Nayib Bukele. Los habitantes de las diferentes colonias de Soyapango agradecen estas iniciativas. Niños, jóvenes y adultos salen de su vivienda confiados de la seguridad que brindan las autoridades en las diferentes colonias de Soyapango. Eran las 8.30 de la noche y una de las colonias donde antes era difícil tener un momento de sano esparcimiento, mostraba un panorama agradable, lleno de paz y alegría. Mientras se jugaba un partido de fútbol en la cancha de Ciudad Crediza en Soyapango. Y estamos llegando a aquellos tiempos donde uno pasaba hasta las 10, 11 de la noche, andaba en la calle y era muy bonito compartir con todos los amigos. Hemos estado más desahogados, caminando y pues la gente igual. Las fuerzas del orden se desplazaron por diferentes zonas de esta ciudad. Eso se desarrolló con patrullajes en pasajes y también con el uso de drones, que facilitaban la identificación de personas desplazándose de un lugar a otro. Recordemos que esta localidad fue abandonada por gobiernos de arena y FMLN, permitiendo el incremento de pandillas. Pero hoy se escribe una nueva historia y se están recuperando los territorios. Los jóvenes reconocen esta acción. Nuestros papás se sienten un poco más seguros, que andemos en la noche y que ellos ya saben que en realidad no va a pasar nada. Y que Soyapango ya puede que sea un lugar más seguro para nosotros también. La verdad que sí, andamos con mucha más tranquilidad. Salimos a altas horas de la noche y todo tranquilo. Solo este día las autoridades lograron la captura de Juan Carlos Sánchez, de 25 años, miembro de la MS, quien se encontraba huyendo en la colonia Sierra Morena 1, donde también horas más tarde, la Policía Nacional Civil, frente al punto de buses de la Ruta 3, descubrieron una casa de estroyes, donde delincuentes descansaban y planificaban sus crímenes. Briceida Morán, Noticiero El Salvador. Este esfuerzo gubernamental tiene alcance y reconocimiento internacional. Personas de todo el mundo aplauden la firmeza y valentía del presidente de la República, Nayib Bukele, para terminar de una vez por todas con las pandillas. Así lo demuestran los últimos sondeos de opinión de diversas cadenas y casas encuestadoras. 46.500 personas de diferentes partes del mundo brindaron su voto en el más reciente sondeo de opinión de la cadena alemana Dolce Vele, que a través de redes sociales consultó. ¿Y ustedes qué opinan acerca del método de Nayib Bukele para acabar con la violencia en El Salvador, dando como resultado que a un 94% le parece correcto y comparten las decisiones tomadas por el mandatario? Pero esta no es la única encuesta que refleja una aceptación de más del 90%. El Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, Ciesca, colocó la siguiente interrogante. ¿Está usted de acuerdo con la fase 5 del Plan Control Territorial, que inició este mes con un cerco y extracción de delincuentes en Soyapango? Recibiendo cerca de 6.000 votos, el 96.1% dijo estar de acuerdo con dichas políticas de seguridad que tienen como objetivo desarticular por completo y de manera definitiva a los grupos terroristas, que sin piedad arrebataron la vida de miles de salvadoreños inocentes durante los gobiernos de ARENA y el FMLN. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! Gracias.